... Soy Filou de la Academia Internacional de Ingeniería Biomédica de Estados Unidos... ...soy Filou de la Federación Internacional de Ingeniería Biomédica... ...de la triple I del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica... ...yo me di cuenta que aquí podía ser poco... ...y entonces decidí que yo quería hacer algo... ...yo quería tener mi propia personalidad científica... ...a pesar de ser mujer... ...desde primera hora me maravilló... ...el llegar a intentar comprender... ...cómo había diseñado la naturaleza a los seres vivos... ...conforme iba aprendiendo más... ...me iba encuadrando más las piezas... ...y veía la lógica de los diseños biológicos... ...el cuidado a la salud está cambiando... ...y va a cambiar muchísimo más... ...dentro de nuestro grupo de investigación... ...una línea prioritaria... ...es el diseño de dispositivos inteligentes... ...para el control del paciente en casa... ...lo que se conoce que el nuevo concepto de salud... ...a partir del año 2000... ...hay un gran boom de la ingeniería biomédica... ...en toda Europa... ...y en esa también se puede meter España... ...si nos concienciamos... ...y nos damos cuenta... ...de que ahí hay una pequeña indiana empresa... ...que puede hacer mucho... ...nos subiremos al carro... ...la riqueza se crea donde se crea la investigación... ...donde se crea el desarrollo... ...de esa tecnología... ...no quien la usa... ...quien la usa paga... ...lo a la verdad... ...ya es chiste la investigación... ...d Deus s' род molt en casa...